Se vuelve frío ¿Se vuelve a decir cuatro? ¿Es Guara? No me da pena No, no es triste Si no hay muertas Se caza, no, no, se puede evitar No puede ser asistido No se puede hacerse No esta vulnerable ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.